El temporal que afectó a la ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense dejó unos mil evacuados en 17 municipios de la provincia y a 250 mil usuarios sin electricidad. El Ministerio de Desarrollo Social ya asiste a los afectados en capital y en cuatro provincias. Ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley Argentina Digital. La iniciativa declarará el servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones. Más de 860 millones de personas usan Facebook cada día, un 19% más que el año anterior, según informó la red social al anunciar los resultados financieros del tercer trimestre en el que sus ingresos crecieron en un 59%. Francisco expresó su profunda preocupación por el aumento de casos de ébola e instó a la comunidad internacional a que haga todos sus esfuerzos para erradicar el virus que está causando tanto sufrimiento. Con más eficacia éramos campeones del mundo, pero así es el fútbol, dijo el ex DT de la selección Alejandro Sabela anoche en una entrega de premios.